No me oíste, te traje comida. Voy a prepararte algo para que comas. Mis hijos, ¿cómo están mis hijos? Insoportables. Ay, no los tolero. Pero bueno, si me estoy haciendo pasar por ti, no me queda más remedio que aguantármelos. ¿Te aprovechaste para respirar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo fue? Es una larga historia. Pero yo nunca supe nada. Nadie me dijo que yo tenía... ¿un arma en gemela? A mí tampoco. A mí tampoco nadie me dijo nada hasta hace un par de meses. Y ese fue el día en que todo cambió. Pero quiero hablar de esto. Al menos, dime cómo te llamas. ¿Raquel? Me llamo Raquel. Pero créeme... ...que cuando acabe contigo... ...vas a haber deseado no haberme conocido nunca. Gracias, Nibaldo. No tenías por qué traerme hasta acá. Y mucho menos ir a dejarme aquí, ¿no? No, por favor, sí. No ha sido un buen día para nadie. Todos estamos muy afectados con... ...lo que pasó en la boda. Y bueno, pues pensé que... ...no querías estar sola. Gracias, pero... ...pero bueno, yo no estoy sola. ¿Ya no? Pues yo como que no veo a nadie por aquí. Y por cierto, tu supuesto noviecito... ...ni se apareció en todo el día. No, es que yo misma lo llamé para que no fuera. ¿Para qué? ¿Para que viera el lamentable espectáculo... ...de lo que se convirtió la boda de nuestra sobrina? No, no, no me pareció prudente. Bueno, lo único que quiero es sacarme estos zapatos y acostarme. ¿Lo amas? ¿Amas a Carlos tanto como alguna vez me amaste a mí? Contéstame, Yolanda. ¿Estás enamorada de él? Ya basta, Nibaldo. Ya basta. Buenas noches. ¿Necesito acostarme? Oye, pero es que yo necesito saber... Yolanda. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios haces aquí? Prepárame un cuarto. De esta casa no me vas a sacar. No puedo dormir. Ni siquiera quiero dormir. Cierro los ojos y vuelvo a ver la fotografía que me dio esa mujer. Y escucho la voz de Emilio diciéndome que sí, que todo era verdad. Creo que ahora sí esto no lo voy a superar, Karen. Ay, no, pero claro que lo vas a superar, ¿sí? Lo vas a superar. Yo te recomiendo que lo superes right now y del verbo forever. ¿Por qué no te vas a tu camita, ya, tú bien contenta y empiezas tu recuperación? Elita, váyase, mija, para su camita. Váyase para su camita. Grándele. Déjame quedarme un ratito aquí contigo, por favor. No quiero estar sola, ¿no? No quiero estar sola, por lo menos esta noche. Es muy triste y es muy doloroso lo que pasó, Karen, entiéndeme, por favor. Por favor, por favor. Elita, tú roncas. Lárgate. Lárgate de aquí. Tú sabes muy bien de lo que soy capaz. Claro que lo sé. Hace un par de días entraste a mi casa y me golpeaste la cabeza. Quedé sin sentido en el suelo. Bueno, si ya lo sabes, entonces no me hagas que te lo repita. ¿Dónde está? ¿Dónde tienes a mi hija? Yo también soy tu hija. ¿Dónde tienes a Pilar? Eso a ti no te importa. Está viva. Le hiciste algo. Ahora yo soy Pilar. Yo tengo la vida que siempre debí tener. ¿Dónde tienes a mi hija? ¿Qué le hiciste? Abuela. Abuela, ¿tú qué haces aquí? Vine a quedarme un par de días con ustedes aquí. Ayúdame. Vamos a hacer la cama del cuarto. Tú no me vas a quedar aquí, te dije. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Que ese temperamento tuyo lo heredaste de alguien. Y no fue precisamente de tu padre. ¿Está claro? Abuela, ¿qué está pasando? ¿Están peleando? No, no, no. Nada, mi amor. Acompáñame. Ahora regresamos por la maleta. ¿Qué? Hola. Quédate aquí, abuela. Vengo a quedarme con ustedes. Y escúchenme bien. No quiero que se separen de mi lado. Está claro. ¿Pero por qué? Abuela, ¿tú estás segura que no estabas peleando con mi mamá allá abajo? Ya no tengo tiempo de dar explicaciones. Solo obedezcan, por favor. No quiero que se separen de mí y punto. Yo aquí me voy a quedar con ustedes todo el tiempo que sea necesario. ¿De acuerdo? No quiero que separen de mí y punto. Mañana. Mañana.